El gobierno local anunció que continúa dirigiendo talleres de atención integral a la población indígena asentada en este distrito. Los talleres específicamente han sido atención integral a la población indígena, donde se han tratado temas como de prevención, de cuidado, temas familiares dentro de las comunidades. El resultado ha sido muy positivo, la comunidad está agradecida, la comunidad ha participado y dicen que ojalá esto se pueda repetir. Se dijo por parte de voceros del gobierno que se reunieron con la comunidad del Cabildo de Cenú, con quienes hablaron sobre temas como la prevención del abuso sexual y la violencia intrafamiliar. Donde se llevaron a cabo cuatro talleres dirigidos a la comunidad, a su diferente población, enfocados en temas de prevención de abuso sexual, violencia intrafamiliar, mejorar los vínculos familiares, la comunicación asertiva, evitar el trabajo infantil. La comunidad estuvo muy receptiva, tuvimos muy buena convocatoria y asistencia. Vemos como la comunidad ha participado alegremente en estos talleres, fortaleciendo su espíritu, fortaleciendo sus labores sociales. Entonces, esta actividad ha sido bastante productiva para las comunidades indígenas asentadas aquí en Barranca de Ormeja. Se dijo que el diálogo es la manera más asertiva para mejorar los vínculos familiares y la comunicación entre ellos.